¿Qué tal, Belén? ¿Te encuentras? Muy bien. ¿Sí? Todo muy bien. Pues estupenda, ¿eh? Sonríense. ¿Ya estás mejorada? ¿Ya te han dado alta? Sí. ¿Ya estás atleta, entonces? ¿Ya se puede decir que totalmente recuperada? Casi, casi. ¿Casi, casi, no? Casi. Bueno, ¿y cómo se afronta el futuro, entonces? Pues muy bien. Todo bien, gracias. Nada, a ti. A ti. A ti.